Hola toperos y bienvenidos a un nuevo video de Top, si eres nuevo en mi canal y aún no me conoces yo soy Tech Julio H y en este video vamos a hablar de por qué duelen los pies, comenzamos La aponeurosis plantar o fascia plantar es una estructura anatómica formada por tejido conjuntivo que se encuentra situado en la planta del pie por debajo de la piel y se fija en la parte de atrás al calcaño y por delante a las primeras franjas de los dedos formando un arco que contribuye a transmitir las fuerzas necesarias para realizar la propulsión del pie desde atrás hacia adelante en el ciclo de la marcha y también ayuda a sustentar el arco plantar Bueno toperos ahora que ya vimos toda la información sobre la fascia plantar tenemos que hablar de cuáles son las posibles causas del dolor en los pies una de las causas más comunes es la facitis plantar que es la inflamación de sus tejidos de la fascia plantar la causa más común de ello es el espolón calcaño y esto te voy a dejar un video aquí arriba donde está todo lo que tienes que saber sobre el espolón calcaño para que lo chequees y tengas más información sobre eso otro de los dolores más comunes en el pie es la metatarsalia que es un aumento de la presión en el pie sobre el área de los metatarsianos esto puede ser causado por el uso inadecuado del calzado otra de las causas más comunes del dolor en los pies puede ser cuando tienes pie plano o pie octavo esto causa desviaciones como hemos hablado en otros videos que alteran la alineación de tu cuerpo y una causa bastante común también sobre el dolor en los pies es la obesidad cuando tu cuerpo tiene que soportar un mayor peso esto causa un dolor y una molestia en los pies entonces te dejo todos estos factores para que tengas en consideración de que el dolor en tus pies no puede depender de una cosa sino que puede ser la sumatoria de uno o de dos factores de los que te acabo de mencionar bueno yo sé que tú me estarás preguntando Julio a mi uno de los pies que puedo hacer bueno lo que yo te recomiendo es que hagas un uso adecuado de tu calzado a que me refiero a eso me refiero a lo que se denomina como la alza efectiva para que haya una distribución del peso de tu cuerpo 50% en las cabezas metatarsianas y 50% en el calcaño tienes que medirlo en tus zapatos por ejemplo en este zapato el alza efectiva se da midiendo el alto de la suela en el área de los metatarsianos y se la restas al área de la suela en el calcaño cuando haces esto tienes el alza efectiva que para que haya esa distribución tiene que ser de 2 centímetros la alza efectiva de tus zapatos tiene que ser 2 centímetros para que haya una buena distribución del peso corporal bueno otra de las opciones que yo te recomiendo también son las plantillas ortopédicas personalizadas estas te van a ayudar a corregir las desviaciones que tenga tu pie y te van a dar un mayor confort en tus pies o sea vas a sentir como que caminas en una luna yo te recomiendo la marca de plantillas Relax Food que te la voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video donde puedes pedir tus plantillas personalizadas con envíos a todo el mundo bueno toperos hasta aquí el video de esta semana comentanos que cuál es el dolor de pies más común para ti si crees que es la facitis plantar si crees que es la metatarsagia déjanos tu opinión abajo en los comentarios yo soy Tech Julio H y ya sabes que si te gustó mucho este video déjanos tu pulgar arriba y no olvides compartirlo con todos tus amigos también te invito a que te suscribas a nuestro canal y activa la campanita que siempre estamos subiendo nuevo contenido nos vemos en el video de la próxima semana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!